Bueno, luego de este momento musical seguimos con Radio de Opinión Socialista. Es interesante analizar y charlar sobre nuestra editorial y la propuesta que hacemos a través de esta, de la unidad de las y los luchadores y la izquierda, ¿no? Bueno, resulta importante señalar esto que se mencionaba en la editorial sobre la preocupación de no poder arribar a un acuerdo unitario como reclama el momento histórico y que se destacaba también que es un error y una mezquindad no ponerse de acuerdo en un frente de unidad amplio y unitario que exprese al conjunto del proceso de luchas y resistencia de nuestro pueblo. Particularmente entiendo que esto de no ponernos de acuerdo es una muestra, y hay que decirlo para evitar desviaciones y sin ofender a nadie, es una muestra de la adaptación al régimen del electoralismo y del sectarismo de los partidos que componen al FIT, unidad y de los que están cerca de él, ya que queda claro que se evidencia claramente cuando, por ejemplo, utilizan este instrumento del régimen como las PASO para dirimir las candidaturas de nuestra clase, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros estamos más por utilizar este gran escenario que suelen ser las elecciones, digamos, una tribuna importante para hablarle a millones de trabajadoras, trabajadores que están atentos y muchas veces con esperanzas de poder conseguir, en virtud de las falsas promesas, digamos, de poder conseguir resolver algunos de sus problemas mediante este mecanismo. Para nosotros tienen que venir personas importantes de las distintas luchas. Por ejemplo, yo estoy pensando en Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, que tiene una gran lucha antirrepresiva. Sí, sí, tal cual. Y en esto que vos mencionabas, ¿no, Sergio? En las y las luchadores que nosotros proponemos, teniendo en cuenta los referentes y las referentes también que mencionábamos en nuestra editorial, esta semana desde Opinión Socialista hicimos una propuesta a las organizaciones políticas que, con versionería electoral, que conforman el FIT Unidad, para que tengan en cuenta, por ejemplo, a Nora Cortiñas como posible candidata para encabezar una lista de unidad de toda la izquierda, ya que estamos convencidos de que Nora, a través de su ejemplo de lucha, es la mejor candidata que representaría a estos referentes y referentes. Lamentablemente, Norita no aceptó, y a pesar de que nos agradeció, y entendiendo que la necesidad de unir a la izquierda, nos explicó a través de un audio su posición y por qué es tan negativa. Bueno, habla Nora Cortiñas. Yo agradezco que hayan seleccionado mi nombre para una candidatura, que sería un gran honor, porque representaría a toda la izquierda, pero yo nunca en los 44 años que estoy en la calle hice partidismo político, ni lo voy a hacer. Yo agradezco, apoyo, me siento que soy de izquierda, como era mi hijo y como la mayoría de los militantes han demostrado. Pero yo no tengo ningún interés partidario y pido que saquen mi nombre de esta campaña, porque sería muy desagradable tener que estar contestando con una negativa terminante y hacer doler a la gente que pensó en mí. Así que los abrazo. Ya nos vamos a abrazar en la Plaza de Mayo. Bueno, agradezco todo y deseo de todo corazón que la izquierda se una y podamos ganarle a esta derecha fascista que hay por todos lados y que está envenenada ante cualquier posibilidad de que nosotros salgamos adelante. Bueno, suerte, hasta la victoria siempre y venceremos. Bueno, a partir del pedido que nos hace Norita de quitar su nombre en esta propuesta que hacemos, hicimos desde Opinión Socialista una nota contestándole a la compañera. Voy a leerla. Gracias, compañera Nora Cortiñas, por tu respuesta. Te escribimos estas breves líneas para agradecer profundamente tu respuesta a la propuesta que hicimos a las organizaciones políticas con personería electoral para que te tengan en cuenta como posible candidata para encabezar una lista de unidad de toda la izquierda. Gracias a la lucha y los principios que representás, que es la de todo el pueblo. Sos una verdadera figura política, no partidaria, una referencia e inspiración para tantas y tantos luchadores, trabajadores, jóvenes, mujeres, intelectuales y organizaciones de las más diversas procedencias. Compartimos con vos el anhelo de una unidad de las y los luchadores y la izquierda, y ese fue el sentido de la propuesta. Desde ya que respetamos tu posición y retiramos tu nombre como posible candidata, y lo haremos saber además a las organizaciones a las que le hicimos la propuesta, agradeciendo una vez más tu rápida respuesta. Pero, por otra parte, ratificamos la necesidad de un acuerdo electoral amplio y unitario de las organizaciones que tienen la responsabilidad de concretarla, abriendo sus listas a los luchadores y a las luchadoras obreros y populares con generosidad y sin sectarismos. Gracias, Norita, por responder y por tu ejemplo de lucha. Venceremos. Opinión Socialista, 15 de julio del 2021.